Que se sienten de verdad y nos vemos en un socavón, socavón, socavón llanero. ¿Quién es el socavón llanero? Llamamos al Lázaro, mejorado, Daniel González. ¡Ay, Ariel! ¿Era socavón llanero o gallino picado? ¿Qué quieren la gente? ¿Quieren socavón llanero o quieren gallina picado? ¿Qué quieren? ¿Que sea socavón? ¡Ay! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Aparicio y Samaniego Que son personas sencillas por acá en Piedra Amarilla Nadie me niego juego Todo el corazón entrego de mi tierra interiorana Soy el Cholo de Campana Yo nací para cantar Solo para celebrar Hoy el cumple de Santana En el cumple de Santana Que vamos a celebrar Yo los puedo regañar Cuando a mí me da la gana Tengo una mente liviana La gracia le doy a Dios Pues me he dado esta voz Y claro, ahora juntos Y sepan estos cantos juntos A ninguno de los dos ¡Ay! ¡Aguá, aguá, 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 aguá! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Ah, aguá, 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 aguá! Y ajé, 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 ajé Con el muleto se fue Se fue Se fue y se fue Ya no sepa dónde se fue Yo aquí no vine a pelear Yo aquí no vine a pelear Ante un público presente Delante de toda esta gente Tan solo voy a cantar Y los voy a desafiar A través de la poesía No vengan con cobardía Yo he venido desde lejos Que ustedes cantan parejo O le echo la policía ¡Ey! ¡Que le echo la policía! Dice Agustín Samaniego A nadie le niego fuego Si canto una melodía A usted decirle quería Que vivo la cantadera A usted decirle quisiera Soy un hombre interiorano Y vino este chiricano A dañar la cantadera ¡A dañar la cantadera! Ocho mi cédula es Demuestro la rapidez De una u otra manera Pues mi frase mensajera Le doy las gracias a Dios Porque me sobra la voz ¿Qué pasa a ti Samaniego? Ya que no le tengo miedo A ninguno de los dos ¡Ey! En el suelo coclasano En el suelo coclasano Desde mi punta de base Cantorcillos de esta clase Los no quedo con una mano Soy humilde interiorano Que no ando con protocolo El verso bien Yo en arcolo O virgen de las Mercedes Para cantar con ustedes Hubiera cantado solo ¡Ey! Hubiera cantado solo O qué bonito lugar Tú te vas a presentar Cuando cantas con un cholo Siempre me defiendo solo Soy de tierra interiorana Tengo la mente liviana O el guirlo se manifiesta O qué bello se hace la fiesta En la fiesta de Santana En la fiesta de Santana No se me vaya a correr Porque me puedo defender Cuando a mí me da la gana Tengo la mente liviana A mi modo de pensar Si yo me suelo inspirar A mí me dicen Paquín Si se te realiza un bim-bim Yo te pongo en tu lugar ¡Ey! Yo los pongo en su lugar Yo los pongo en su lugar Que este verso se encamine Señores, ya solo vine Es un rato a practicar Yo les quiero recordar Al derecho y al revés Otra cosa les diré El verso muy bien Yo lo anarro Como andan en mi carro Me embellaco y los dejo a pie ¡Ey! Me embellaco y los dejo a pie Que te pasas a maniego A nadie le aniego Fuego yo para cantar de pie Un verso le cantaré Soy de tierra interiorana Soy una persona sana Siempre yo arreglo el asunto Y yo siempre me pregunto Que a mí ninguno me gana A ti ninguno te gana No es mentira lo que narro Porque andamos en su carro En la fiesta de Santana Tengo la mente liviana Y claro que a la divina Te gozo de disciplina Y claro que contribuyo Pero ese carrito tuyo No carga ni gasolina Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Termina la cantadera Despedirme no quisiera De este hermoso lugar La gracia le quiero dar Y este verso lo disparo Yo quiero que quede claro Ya yo cumplí mi contrato Ustedes cobran barato Yo soy cantor de los caros Yo soy cantor de los caros Hoy me dices a maniego A nadie le digo fuego No vengas con verso raro Soy cantor que me preparo Vivo a la orilla del río Sin nada de desafío Yo nunca vivo de orgullo Si es que tú cobras lo tuyo Yo también cobro lo mío Yo aquí no vine a cobrar Vine a improvisar un esfuerzo Cantando estos versos Yo me voy a promocionar A mi modo de pensar Tengo yo esa verdad Yo soy grande en Panamá Y de la razón robusta Yo canto porque me gusta Y usted por necesidad Y usted por necesidad Y usted por necesidad Es claro que necesito Yo siempre canto Bonito Y esa es la pura verdad Yo tengo capacidad Yo tengo capacidad Y ahora mismo les confieso Miles oraciones rezo Desde mi punta de base Los cantores de esta clase Debieron de estar expresos Agustín te equivocaste Tú lo tienes que aceptar Nunca tú vas a fallar Pero entiendo que fallaste Hoy tú te fuiste un traste De una persona sencilla Que viva la maravilla Yo nunca le niego fuego Aplauso a ti Samaniego Acá por Piedra Amarilla Acá por Piedra Amarilla Ya vamos a terminar Y a mi modo de pensar Esta parinta fría Esta pista que ahora brilla Y una décima sencilla Lo gozo con mi sentir Solo les quiero decir Le doy las gracias a Dios Cuando canto con los dos Nunca paro de reír ¡Ey! Yo me muero de la risa Yo me muero de la risa ¿Qué le pasa a este muchacho? Yo pienso que están borrachos No saben lo que improvisa Mi mente se concientiza En esto de improvisar Yo me doy a respetar Nunca me la doy de macho Pienso que tus dos muchachos Presos debieron de estar ¡Ey! Agustín se equivocó Y ya aparicio también La gente verso en su cien Y nunca lo niego yo La gente cuenta se dio Siento persona sencilla Tengo mente en maravilla Soy un hombre inteligente Un aplauso de la gente Por acá en Piedra Amarilla Gracias a Moisés Castillo También las gracias a ustedes Las gracias a Edwin Pérez Que toca Torrente en Brillo Yo soy un hombre sencillo Y no claro soy famoso Yo soy un tipo jocoso Pero soy cantor completo Pero soy cantor completo Tú apenas ganaste el reto Te volviste fantasioso Nunca he sido fantasioso Nunca he sido fantasioso A eso le pongo tilde Yo soy un cantor humilde Mejor dicho soy jocoso No me la doy de grandioso No me la doy de grandioso Yo soy grande en Panamá Y ahora que estamos acá Soy un cantor de respeto Cierto, me ganaste un reto ¿Y el suyo adónde está? El tipo un reto ganó Y siendo un hombre decente Igual de forma valiente Igual que lo hice yo Y no me diga Que no siendo persona sencilla Yo soy una maravilla Soy un hombre interiorado Un aplauso para mi hermano Por acá en Piedra Amarilla Qué bonito es el torrente Yo creo que ya tan cansado Si hubiera participado Había sido diferente Y adelante de la gente Yo tengo mis condiciones Digo con estas razones Porque razón me sofoca Vine a callarle la boca Del reto a estos dos campeones Ahora chicos, los ojos Baja de arrucoso Que no necessity Suntos Donen Número Pero no 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 Es el estilo de la red de Cataluña en Panamá Es el estilo de la red de Cataluña en Panamá Un saludo a Adalapa Adalapa, mi vida, te quiero, te amo Y de parte de Ariel González Un saludo a Adalapa